En Almagro, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, un año más han paseado por sus calles en un corto recorrido que les ha llevado a la Plaza Mayor y que se ha hecho largo, pues han sido muchos los niños que no han parado de reclamar su atención. Y no es para menos, porque hoy recibirán lo que han pedido. Nunca me he volado en la canasta de los sextos ropa. Aunque a alguno de ellos se le haya olvidado. No sé. ¿Qué le has pedido? No, acuerdo. Después en la plaza han entregado sus ofrendas al niño Jesús en un portal de Belén viviente, donde no faltaba detalle y ante la mirada de quienes aguardan con tanta ilusión su visita. Es una noche mágica en la que sus majestades trabajarán duro, por eso hay quienes no van a dudar en ponerles algún presente para que respongan fuerzas. También tenemos que dejarle una galleta o plátanos. Y un plátano. Sí. A continuación en el ayuntamiento les ha recibido el alcalde, quien minutos antes desvelaba la carta que él mismo ha escrito a los reyes. Para los almagreños le he pedido salud, trabajo y prosperidad para nuestro pueblo. Y para los niños, que estoy seguro que han sido muy buenos, pues que vengan cargados de regalos. Aquí, ante la atenta mirada de grandes y pequeños, ha sido el rey Baltasar quien en nombre de todos ha asegurado que esta noche estarán en todos los hogares. Pero ha pedido algo a cambio. Debéis animar a vuestros padres, familiares, a que sean más solidarios y más generosos con los millones y millones de personas que lo necesitan en el mundo. Por último han subido en sus carrozas y han recorrido la plaza y algunas de las calles de la localidad repartiendo caramelos, muchos caramelos. E iniciando así una de las noches más mágicas del año. Por cierto, como hasta San Antón Pascua son, felices fiestas.